El guardameta nacional Francisco del Panchi Reyes atraviesa un momento difícil en su carrera. Desde el mes de enero pasado se le diagnosticó una hernia en uno de los discos de la columna y eso le imposibilita practicar al fútbol. Los ahorros de su vida que mantenía los ha gastado en su tratamiento y aliviarse de este mal resulta definitivamente muy oneroso en Honduras. Pues sí, desde la lesión es un poco complicado. Los tratamientos acá en Honduras no son los más idóneos, los mejores como se podría decir. Entonces eso me ha afectado la recuperación también, el tratamiento. Pero bueno, nosotros nos hemos estado moviendo. Ya creo que son alrededor de nueve meses sin tratar de desesperarnos porque al final lo que quiero, como usted dice, es tratar de seguir mi carrera en el fútbol y bueno, al final tratar de tomar la mejor decisión para mí y mi familia. Lastimosamente estas dolencias lo mantienen al margen hasta del ejercicio físico por temor a aumentar este malestar. Su último club fue el Social Sol en la Liga de Ascensos, donde no hay seguros médicos. Por tanto, le ha tocado bolsearse de sus propios recursos. Sí, médicamente yo tengo prohibido hacer toda actividad deportiva, incluso caminar, trotar, nadar, nada de eso. Entonces prácticamente yo estoy en cero, como dicen, parado, sin poder hacer nada. Y bueno, ya un poco incómodo porque hasta en el estado físico a uno le afecta. Pero bueno, hemos tratado de tomarla de una forma calmada, sabiendo que son cosas que pasan en la vida, decisiones que vienen del todopoderoso y bueno, tratando de estar tranquilos para salir lo más pronto posible. Somos una lesión no tan común a nivel nacional, pues los recursos que tenía los he estado invirtiendo en todo tipo de tratamientos, tengo que estarme acosteando de mi bolsa medicamentos diarios. Y bueno, al final lo que va directamente a la recuperación, que podría decir que me volvería a poder volver a las canchas, pues sí es el que me sale un poquito más carito. Y bueno, estamos viendo la forma de cómo podemos conseguir a través de amigos, de familiares, para salir lo más pronto posible de esta lesión y bueno, volver a jugar, que es lo que más quiero. El Panchi ha sido una persona que ha recibido dos duros golpes mientras juega al fútbol. Primero, su padre falleció a pocas horas de un debut mundialista en el 2009, cuando se le ganó 3 a 0 a Hungría en Egipto. Y mientras jugaba en Olimpia y Victoria, luchó por salvar del cáncer a su hijo. Y ahora le sobreviene esta lesión, que lo tiene completamente al margen del fútbol. Lamentablemente en mi carrera han sucedido muchas cosas feas, muchos obstáculos, muchas lesiones que tal vez muchos no se dan cuenta. Pero bueno, son cosas que pasan, como le digo. Como dicen, Dios le da las mejores batallas a sus mejores guerreros. Y bueno, lo importante es que estamos de pie aquí, con las ganas de seguir jugando, que es lo importante. No pierdo las esperanzas. Créanme que me pican los pies, por eso ni al estadio voy, para que no me pegue ese rijo, como dicen. Pero bueno, aquí estamos, agarrados de Dios, mi familia, que es el que me ha apoyado. Reyes tiene dos alternativas. Una operación que no le garantiza la recuperación al 100%, y la otra es un tratamiento de ozonoterapia, que tampoco está a su alcance económico. La lesión es operatoria, directamente aquí en Ceiba, vale 85 mil la operación. Una operación que no es al 100% segura, pero bueno, es de las alternativas. La otra, una inyección nos vale 35 mil empiras en San Pedro Sula, que es la que tenemos en planes que nos puede hacer, nos puede mejorar. Y bueno, esos son los costos. De ahí la otra vale 44 mil, creo que, la terapia. Entonces, estamos viendo ahí con cuál alternativa para salir lo más pronto posible y bueno, que también los gastos nos impidan llegar. Primero agradecerle a ustedes por el bonito gesto que están haciendo de poder ayudarme. Y bueno, mi teléfono es el 3210-4268, ahí se pueden comunicar con mi persona. Esperando que la ayuda llegue de parte de sus colegas futbolistas, con los cuales ha compartido vestuarios, y los que estuvieron con él en los mundiales del Sub-17 Corea en el 2017, en el Sub-20 de Egipto 2009 y en los Olímpicos de Londres 2012, el Panchi espera el apoyo de todos y cada uno de nosotros.